En el programa de hoy quiero hablaros de la vitamina K2 y sobre por qué puede que sea una de las vitaminas más importantes que existen y sin embargo una de las más infravaloradas. Solo unos datos para animaros a quedaros hasta el final. La vitamina K2 disminuye el riesgo de morir de enfermedad cardíaca en un 57% y puede reducir las fracturas de hueso entre un 60 y un 80% en mujeres en la menopausia. Quédate si quieres saber por qué es una vitamina importante para los huesos, las arterias, el cáncer de mama, el hígado, la diabetes o el colesterol. Quédate porque esto de la vitamina K2 te interesa. Veamos en primer lugar cómo actúa la vitamina K2 en nuestro organismo. Lo primero que debéis conocer es que esta vitamina reduce la acumulación de calcio en las arterias que como seguro que sabéis es un importante factor de riesgo de enfermedad cardíaca. Por eso la vitamina K2 previene enfermedades del corazón. Además, regula la fijación del calcio en nuestro organismo, favoreciendo la calcificación de los huesos, previniendo al mismo tiempo la calcificación tanto de los vasos sanguíneos como de los riñones. En un estudio que duró entre 7 y 10 años, aquellas personas que consumían una mayor cantidad de vitamina K2 tenían una probabilidad un 52% menor de desarrollar calcificación en las arterias y un riesgo un 57% menor de morir de enfermedad cardíaca. En otro estudio en el que participaron 16.000 mujeres se observó que aquellas que consumían una mayor cantidad de vitamina K2 tenían un menor riesgo de padecer enfermedad cardíaca, lo cual se pudo cuantificar resultando que por cada 10 microgramos de K2 consumidos el riesgo de enfermedad cardíaca se reducía en un 9%. Ahora bien, no debemos olvidar que estos estudios son observacionales y como ya os he dicho muchas veces este tipo de estudios no demuestran una relación causa-efecto, solo una tendencia. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. La vitamina K2 es una sustancia liposoluble, es decir, que viene disuelta en la grasa de los alimentos y también es conocida como menaquinona. La vitamina K2 o menaquinona actúa como una molécula capaz de señalar y transmitir mensajes entre las células, por eso algunos expertos aseguran que puede ser considerada una hormona con funciones estabilizadoras y antioxidantes. La vitamina K2 activa la unión del calcio a la proteína Matrix-GLA, la MGP, cuya misión es evitar la calcificación de los tejidos blandos y de la degradación de las fibras elásticas. Además, esta proteína trabaja en el hueso junto con la osteocalcina ayudando a construir y mantener el hueso y por eso reduce significativamente el riesgo de osteoporosis, especialmente en personas mayores. Un estudio que duró 3 años y en el que participaron 244 mujeres en la menopausia, se comprobó que aquellas que tomaban suplementos de vitamina K2 tenían una disminución mucho más lenta de la densidad mineral ósea relacionada con la edad. Otros estudios llevados a cabo en Japón descubrieron que la vitamina K2 reducía de manera significativa el riesgo de fractura ósea después de la menopausia y este es el motivo por el que en Japón se recomiendan los suplementos de vitamina K2 para prevenir y tratar la osteoporosis. Otros beneficios de la vitamina K2 Por el mismo mecanismo de acción que sucede en los huesos, la vitamina K2 es un nutriente esencial para mantener una buena salud dental. Por otra parte, algunos investigadores sugieren que una alta ingesta con la dieta de vitamina K2 está relacionada con un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Además, dos estudios clínicos sugieren que la vitamina K2 reduce la probabilidad de sufrir cáncer de hígado y además mejora la supervivencia de quienes lo padecen. Otro interesante beneficio de la vitamina K2 es que aumenta la sensibilidad a la insulina y otras funciones metabólicas, lo que resulta muy prometedor para las personas con diabetes o quienes corren el riesgo de desarrollarla. Los estudios muestran que la ingesta de vitamina K2 reduce el riesgo de padecer diabetes en un 7% por cada 10 microgramos de vitamina K2 ingerida. Además, también posee propiedades hipolipemiantes y antiinflamatorias. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con el canal dándole al corazón de gracias que está ahí abajo, me alegras del día. La vitamina K2 es un nutriente esencial que todos necesitamos para mantener una buena salud. Sin embargo, hay personas que tienen más riesgo de padecer una deficiencia. Primero, encontramos a las personas que están tomando antibióticos de amplio espectro durante un periodo largo de tiempo, pues las bacterias intestinales buenas del intestino grueso producen esta vitamina y el uso a largo plazo de antibióticos puede matar a esas bacterias buenas y provocar una deficiencia de vitamina K2. Segundo, personas que toman antiácidos durante mucho tiempo o quienes toman estatinas son más susceptibles de tener deficiencia de vitamina K2. Tercero, problemas gastrointestinales como el síndrome de intestino irritable, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa también puede hacer que estas personas tengan más fácilmente deficiencia de vitamina K2. Algunas otras situaciones como la menopausia y el embarazo incrementan la demanda de vitamina K2. Además, si estás tomando algún suplemento de vitamina D3 o de calcio, entonces es aconsejable que añadas vitamina K2 para conseguir que el calcio se deposite en el lugar correcto y evitar la calcificación de las arterias o complicaciones cardíacas. Por último, hablemos de las mejores fuentes de vitamina K2 ya que debemos recordar que es una vitamina liposoluble y la encontraremos en productos de origen animal ricos en grasa. Hay diferentes tipos de vitamina K2 pero los principales son el MK4 y el MK7. Encontramos MK4 en los alimentos de origen animal como los huevos y el pollo, mientras que la MK7 está sobre todo en los alimentos fermentados de origen vegetal como el natto o el chucrut y también en los quesos curados. En estos últimos también encontraremos MK8 y MK9 que son muy parecidas. Algunos especialistas aconsejan que las personas con riesgo de enfermedad cardíaca utilicen suplementos de vitamina K2 mientras que otros señalan que serían necesarios más estudios antes de poder hacer ningún tipo de recomendación. Sin embargo, está claro que la vitamina K juega un papel esencial para mantener una buena salud. Por eso asegúrate de consumir cantidades adecuadas de vitamina K2 con la dieta. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías de la importancia de la vitamina K2 para huesos y arterias? ¿Tomas algún suplemento de vitamina K2? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase importancia de la vitamina K2, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Si participas activamente en la comunidad o simplemente ves semanalmente mis vídeos, gracias por estar siempre ahí, sois la fuerza que me permite seguir adelante. Regálale un like al vídeo que es gratis y comparte el vídeo en tus redes sociales o por whatsapp a ver si conseguimos entre todos que el algoritmo de youtube lo muestre a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los 6 errores que cometemos al beber agua. ¡Gracias!